Las instituciones de salud para aplicar la vacuna. La vacuna está aquí desde el lunes, pero lamentablemente en función de que viene esta situación electoral del domingo, pues la instrucción del señor presidente es que se salga a vacunar como lo hemos hecho, con integrantes de las Fuerzas Armadas y también del bienestar. Pero no tienen elementos, seguramente están ahí trabajando en lo que viene el domingo próximo y no hemos podido salir a vacunar. Nosotros podríamos salir a vacunar como lo hemos hecho siempre, el 90% de las vacunas las hemos aplicado al personal de salud. Y ahora es muy lamentable que tengamos ahí las vacunas refrigeradas porque no hay elementos. La instrucción hasta el momento preliminar es que nos esperemos hasta el lunes, pero falta que el lunes, como pasó la vez pasada, salgan a festejar la regulación de un mandato y otra vez no se. Pero Irapuato y León, que son los municipios donde ya necesitamos aplicar el refuerzo, pues tenemos que esperar esa definición. ¿Qué valor? 18 a 29 años y reservamos estos refuerzos. Y es AstraZeneca, tenemos ya muy poquita, muy poquita de Sputnik y estamos pues viendo también cuántas pudieran tener el IMSS y que pudiéramos salir los tres Fuerzas Armadas, bienestar y saludar. ¿Pero no hay riesgo de que se paró? Paduca de en abril. ¿A finales del mes? Sí, 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 sí. Por eso ya pudimos haber aplicado las vacunas esta semana. Sí se los comento porque es importante ya salir a vacunar. Queríamos hacer un premio al periodo vacacional, por lo que representa en riesgo el periodo vacacional, que la población ya estuviese vacunada y disminuir la posibilidad de una quinta ola en junio.